Claro, lo llamé por teléfono, porque claro, todo el mundo está hablando de él y no le preguntábamos directamente a él qué piensa de esta situación. La versión es que ni siquiera pudo contactarse con su esposa. Él nos desmintió de esta situación. Cree que fue un asalto, un secuestro al azar. Habla de sus antecedentes penales y así lo decía Telefe Noticias. En diversos medios se está hablando de sus antecedentes penales. ¿Qué puede decir usted? Penales yo pasé toda la vida y atajó bien. A ver, en realidad, mis antecedentes penales no tienen nada que ver con nada, no se condicen con nada. Sí, sí, tengo antecedentes, porque no están terminadas las cosas, las pruebas cortadas y las causas están terminadas. No me preocupo en absoluto, no me traen ningún inconveniente. Y como no tengo pensado cometer mi unidísito ni nada, tampoco me hago problema.